La fruta fue inspeccionada por técnicos de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, en el resguardo fitosanitario de este último organismo, ubicado en la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro. La verificación se enmarcó en el Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Peras y Manzanas, acordado por ambos países, que establece que durante el segundo año de exportación, dos inspectores del Servicio Sanitario Chino deben participar, junto con el SENASA, de la certificación de un porcentaje de estos envíos para verificar la ejecución del acuerdo. De este modo, el SENASA acompaña al sector frutícola en el desarrollo de los lazos comerciales con China, con el objetivo de sumar destinos para las exportaciones de este tipo de productos.